Ajá, a ver, ¿qué más? A mí no me estás grabando, pendejo. Yo puedo grabar, yo puedo grabar. Quita el quinche teléfono, güey. Quítalo. No, güey, ve cómo me estás hablando. Yo ahorita yo... Yo ahorita yo te reporto. Te reporto sin pedos. No me vale, verga. A mí ahora... A mí ahora... Bien, cabrón, ¿qué te pasa, cabrón? Muchos putos huevos. Ahorita voy a marcar a todos, pendejo, para que te partan tu puta madre, puto cuatro ojos de mierda. ¿Qué? Puto naco, güey, la verga. Naco, pendejo, jodidos. Ay, güey, gana más que tú, perro. Nada más vete a buscar cuánto ganamos, perro. Vete a ver cuánto ganamos, perro, y gano más que tú y el doble, o hasta el triple. De lo que trabajas en un mes, yo lo gano dos semanas, pendejo. ¿Cuánto ganas? ¿Tres mil a la semana? ¿Es lo que ganas? ¿Es lo que ganas, perro? ¿Tres mil a la semana? ¿A ver en la semana? Y nada más, búscame así, carnal, mira. Rosado, va y qué. Y nada más, ve. Es una mamada. Ve mis visitas, carnal. ¿Qué es la mamada aquí? Ve mis visitas. No, vas a ver mis visitas, hermano. Esa mamada aquí es pendejo. Ya, que por eso soy un pendejo. Chigar a su puta madre, órale. Pinche pendejo. Qué bueno. Todos siguen insultando, todos siguen insultando, como quieras, hermano. Hasta puto eres. Gravas. No soy puto, soy inteligente, pendejo. A ti te corren, a mí no, pendejo. Tú tienes jefe, güey. Me van a correr. Y no sé si seas jefe de ellos dos, hermano. Pero qué mal ejemplo les das, hermano. Me van a correr. Sí, te van a correr, pendejito. No mames, qué miedo, pendejo. Sí, así de fácil, hermano. Qué miedo, qué miedo, pendejo. Sí. Qué miedo. Y ni tu nombre tienes. A ver, pues dime tu nombre. A ver si me chas huevos. Te vale verga. Así te lo digo, te vale verga. ¿Ves? Te vale verga. A ver, te reporto, hermanito. A mí no me estás diciendo así, pendejo. A mí no me estás diciendo así, pendejo. A mí no me estás tocando, hijo de puta madre. Ya me cagaste, es como ves. ¿Cuál fue tu prueba? Y si muy... ¿Por qué te metes al canal de las camionetas, pendejo? Ah, ¿y tienes pruebas? Tengo pruebas, güey. Encénamelas. Mucho hablas, pero no sabes. ¿Mucho hablo de qué, güey? Sí, sí, repórtame, cabrón. Chichango, puta. ¿Y tienes tantas pruebas? Ah, ya. Es que ya entiendo por qué tienes lentes, hermano. Porque no ves. Tienes miopía o pendejilla o no sé. Vas dos hijos de tu puta madre. A la tercera te reviento tu puta madre. No me toques ese cabrón. A la tercera te reviento tu puta madre. No me toques pendejo. No me toques pendejo. No me toques pendejo. No me toques tu puta madre, ¿eh? Muchos putos huevos, puta. Enano, moreno, aprieto, culero. No eres hijo de su puta madre. Si no, ya te voy a revetar todo tu puta madre. Sí, güey. Lo que quieras, güey. Tú me tocas y vales verga, güey. Tu chamba vale verga. Plaza Lasánimos, amigos. Ahí está. Ya, déjame, cabrón. Deja de seguirme. Todo porque según me metí a través de una camioneta. Miren. El espectáculo de un chimpancé. Ah, antes de eso. ¿Qué? ¿Qué? Y mire, todavía andas camando. Todavía andas camando. Ah, ajá. Voy a gustar tu payahor y te arrebeto tu puta madre. Ajá, ajá. ¿Y luego? No te voy a chitar, güey. Ahí, ahí checa mis videos, carnal. Ahí, antes de eso, hermano, antes de eso. Sí, hi, hermano. Nada más ve cuánta gente me ve, carnal. Nada más ve cuánta gente me ve. Nada más ve cuánta gente me ve, hermano. Búscame ahí, búscame ahí. Búscame ahí. Bueno, mi moto está así. ¿Crees que me preocupa? Si le pasa algo, pues este, hermano, que se pone bien. No me toques, pedo. Pues deja de seguirme, cabrón. Pareces un puto pedo. Pareces un puto pedo, cabrón. Ya déjame. Andas putas ladrando, cabrón, de que me metí atrás de un carro. Checa las putas cámaras. Checa las putas cámaras. Para eso, checa las putas cámaras. Pues deja de seguirme, cabrón. Vienes como puto pedo, güey. Hasta hueles a caca. Cabrón. No mames hasta pobre de tus compañeros, güey. Qué ando a oler a mierda por tu culpa, güey. Bueno, estos güeyes no tienen la culpa. Esos güeyes son un buen pedo. Ese güey se me preguntó un buen pedo. Tú no, güey. Ya, pinche caca, a la verga. Ya no me estás grabado, hermano. Ya con eso te jodí. Ya con eso te jodí. Ya deja de seguirme. Pues qué, qué. Güey. Te gusta como un pedo, güey. Eres como un puto pedo. Afuera. Qué puto naco, güey. Puto naco. Yo soy amigos. El chimpancé de Monse.